Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Habla el licenciado Iván Casas, preparador físico, quien denuncia irregularidades en la Liga de Fútbol de Guaviare. En el desarrollo del evento, con la categoría 2006, ya pasamos a instancias de segunda ronda, pero teníamos que presentar el aval de la Liga. Desafortunadamente, eso no pudo ser posible debido a un nuevo negativo de parte del presidente de la Liga, Ramiro Román. El campeonato como tal ya tiene el aval de la de Fútbol, entonces no vemos las razones legales de parte de este señor y seguimos viendo el atropello que va hacia nuestros deportistas. Habla el concejal Raúl Hurtado sobre la mesa técnica que iniciaron desde este miércoles para solucionar las debilidades del proyecto de ordenamiento territorial PBOT en San José del Guaviare. Hoy es prácticamente el primer día del trabajo de la mesa técnica donde vamos a empezar a ver el tema de la cartografía, real, cuál es la que tiene, nos la van a enseñar allá, vamos a mirar lo que es la expansión urbana, vamos a mirar todos los 19 puntos que la Procuraduría Ambiental hizo algunas advertencias, vamos a mirar punto por punto. La jefe Cati Orozco, miembro activo del Comité de Regulación de Urgencias e Emergencias CRUE, hace recomendaciones sobre el uso de la pólvora en manos de personas inexpertas y de niños que ya deja una persona afectada en el departamento de Guaviare. Los municipios sacaron planes de acción para determinar qué es lo que van a hacer con pólvora, pero lo mejor y la estrategia más importante, Camilo y oyentes, es que definitivamente no haya pólvora, porque en alguna festividad, bajo efectos de alcohol o demás, hacen un mal manejo y por eso es que hay quemados. Siga nuestras redes sociales, búsquenos como Guaviare Estéreo.